Este viernes 26 de abril, nadie puede faltar al Campeonato Comunal de Cueca Adulto, que se desarrollará a partir de las 20 horas en el Gimnasio Municipal. Participan mayores de 18 años con residencia en Santa Cruz. Las inscripciones son en Conjuntos Folclóricos, en Radio Santa Cruz, Programa Cultivando el Folclor, y en el Gimnasio Municipal este 26 de abril hasta las 19.30 horas. La velada estará amenizada por Conjuntos Folclóricos de Santa Cruz, Los Huesos Corraleros y el Conjunto Trillares. Organiza Asociación de Conjuntos Folclóricos, auspicia Ilustre Municipalidad de Santa Cruz.